Ubicado en la zona más visitada de Tijuana, podrás encontrar My Interdent. Estamos ubicados en Avenida Paseo de los Héroes, número 9211, Zona Río. Contamos con doctores altamente calificados y especialistas en su ramo, donde nuestra misión es brindarte un tratamiento de calidad en cada especialidad. Tenemos un equipo de primera calidad y único en la región. El trato con nuestros pacientes nos distingue de los demás. My Interdent, tu salud dental en manos de especialistas. Hacemos tratamientos de primera calidad para un resultado que te dejará satisfecho. Más de 30 años avalan a nuestros especialistas. En My Interdent, contamos con todas las especialidades que necesitas. Endodoncia Periodoncia Ortodoncia Y odontología restauradora El equipo y material está especializado y es de primera calidad. Estamos ubicados en Paseo de los Héroes, número 9211, Zona Río. O llama para una cita al 684-7080 O marcando toll free 1-866-499-1303 Trabajamos siempre con la mayor atención a nuestros pacientes. Orden, limpieza y seriedad nos distinguen. Nuestra misión en My Interdent es consultoría multidisciplinaria y brindar trabajos de calidad en cada especialidad. Encuéntranos en www.myinterdent.com Te sorprenderás de todo lo que podemos hacer por tu salud dental. En My Interdent hay un equipo de especialistas que te explicarán de una manera personal el tratamiento adecuado para ti. Siempre respetando precio, días y presupuesto. Para nuestros doctores en My Interdent, los pacientes son lo más importante. My Interdent, tu salud dental en manos de especialistas.